Shalom Haverim Como les he mencionado Quiero aprender a hacer Teshuvah Realmente quiero aprender a hacer Teshuvah Y me vine hoy con ustedes acá al lado del agua Del agua que fluye como la vida Del agua que, como nosotros mismos Queremos aprender Adopta la forma del recipiente que la contiene Yo me precio de ser un hombre de Pensamiento profundo De pensamiento abstracto Un hombre de ideas Desde siempre Un hombre de letras y de números Mucho menos que eso, un hombre de manos Cuando se me pincha una rueda del auto Necesito encontrar quien me la cambie en general Y si sembroma el cuerito de una canilla, de un grifo Necesito encontrar quien me lo arregle Y así sucesivamente Pero en general me precio De ser bueno pensando Y tengo un enorme amor Por hallar Lo que está detrás de bambalinas Atrás del escenario en que nos movemos Que es lo que de algún modo Debería explicarnos El escenario en que nos movemos Y el libreto que ejecutamos Y sin embargo Aunque me precio de ser Hombre de pensamiento profundo Y abstracto Y hombre de letras Aun cuando me precio de todo eso ¿Cómo me van a venir a tocar bocina acá? Aunque me precio de todo eso De repente me despierto por la mañana Hoy abro un primer ojo Y despierto a un mundo sensible Dicho más claro Despierto a un mundo de sensaciones De sensaciones que no son abstractas Que no son pensamiento Por ejemplo Me despierto y escucho A mi bonita vecina marroquí Apurándose a armar el desayuno De sus dos hijos que tienen que ir a la escuela Y eso no es pensamiento Eso es vos Después me doy cuenta que de noche Hizo mucho calor Y yo estoy un poco transpirado Y tengo la sensación De mi piel Que tampoco es pensamiento abstracto Y entonces me pregunto ¿Qué hago con eso? ¿En qué momento empiezo a pensar hacia adelante? ¿En qué momento me aferro A lo que me es de verdad Con lo natural? Tal lo entiendo Hemos intentado de muchos modos A lo largo de muchos años Juntos Construir puentes Entre estos dos extremos Incluso lo hicimos a partir de La frase que os voy a mencionar enseguida Pero no de este modo Y esta es una reflexión Que me parece muy importante Compartir Si de verdad queremos Aprender A hacerte lluvia Me despierto Y abro mis ojos Y oigo Y veo Mi derredor Veo el colchón Veo la mesa de luz Veo El techo Isóceles De mi casita amarilla De mi casita No, mi casita amarilla Fue hace muchos años De mi casita triangular En este bosque Veo Oigo Siento Huelo Y entonces Me aclaro la voz Y digo así Todos los días Así dice mi Sidur Que debo decir Y así es Udín Decimos Por muchísimos siglos En el momento En el momento En que Abrimos nuestros ojos Y despertamos A la realidad De este mundo Yo digo así La primer palabra Ya me complica la vida Porque quiere decir Dos cosas Es una raíz Que todos conocemos La raíz De la sefirah De Jod Así que cuando yo digo Modé Digo yo reconozco Y también digo Yo agradezco Modea ni le faneja Agradezco yo Ante ti ¿Quién es ese Tú Al que estoy hablando? Melech Jai Bekayam Melech Rey Jai Vivo Con vida Que vives Bekayam Que existes Que existes Creo yo En términos de que Existes por ti mismo No necesitas De nada Para existir Y de suyo Existes Eres Autosostenible Autosustentable No necesitas De más nada Entonces A eso que después Más tarde En el día Cuando mi Elaborado Cuando Mi pensamiento Complejo Se hace más Elaborado Lo voy a llamar Lo divino Que hay en mí Y voy a diferenciar Entre los distintos Nombres Que atribuyo Al creador Que son sus Distintas Veginotes Cualidades Sus manifestaciones Sus expresiones Etcétera En este momento Cuando recién Despierto Despierto Como a la Animalidad Porque lo que despierta Es el cuerpo El alma El alma No duerme El alma Deja al cuerpo Descansar Y va a hacer Algo más Acerca de lo cual Sin duda No vamos a tener Más remedio Que hablar En los próximos Minutos Entonces Al creador Lo llamo Como se lo ve Desde el cuerpo Es un rey Es una manifestación Concreta Que rige Sobre la realidad Eso es lo que hace Un rey Es el regente De todo lo que hay Digo que está vivo Y cuando yo digo Que está vivo Digo en el sentido En el que yo estoy vivo Porque en este momento Me acabo de despertar Y por consiguiente Por primera vez En unas cuantas horas Puedo afirmar Contundentemente Que estoy vivo Y digo que Se sostiene per se No me necesita a mí No hay otra cosa En la que yo pueda Confiar tanto Como algo que No necesita de mí En absoluto Para sostenerse Y siempre es un referente Y siempre está ahí Y siempre va a estar ahí Aun cuando yo no Volvamos atrás Recapitulemos Abro mis ojos Miro Miren de alrededor Oigo A mi vecino Marroquí Hablando con sus hijos Siento El aroma De flores O de hierbas Que dependiendo De que ventana Entre el viento Va a ser Más bien De La lavanda Y el romero Y Y la salvia Y el geranio Que está en el frente O de O de la higuera Que está Al fondo Que también Saca sus fluvios Y hay un aroma Muy dulce De una flor Que todavía no logré Identificar Pero que viene En ráfagas Así a veces Por las mañanas Tempranas Me hago cargo De todo eso Y digo Agradezco Y reconozco Ante ti Rey Vivo Y autosustentable Que te sostienes Por ti mismo Y que le agradezco Presten atención Mi boca habla Esto no es pensamiento Esto hay que decirlo Con la boca Decimos Yo agradezco Wow Esto es impresionante Yo agradezco Que devolviste a mí Mi alma Con gemla Que es Empatía Hasta compasión Puede llegar a ser Pero básicamente es Empatía Y todavía agrego Abundante Grande Es tu fe Tu emuná Que como ustedes recordarán Emuná Que traducimos por fe Sale de La misma raíz Que Neemán Que es fiel Fidelidad Que Imún Que es entrenamiento Que Amán Que es el artista Y el artesano Y que Amén Que es el modo en que Aprobamos Y confirmamos Nuestra anuencia Todo eso es Grande En Hashem Estoy diciendo Entonces yo Le agradezco Que devolviste a mí Mi alma Con empatía Vamos despacito ¿Quién está hablando? Porque Yo siempre sostengo Que yo soy más Más mi alma Que mi cuerpo En los hechos No se me ocurre Cómo podría morir Mi alma Pero vaya que Sé de cuerpos Que mueren Cuerpos que pierden El alma Y por consiguiente Mueren ¿Cómo voy a decir Que me devolviste a mí Mi alma? Entonces ¿Quién soy yo? ¿Acaso La clave está En el hecho De que digo Que devolviste a mí Mi alma Con empatía Un rico matito Con tomillo Cuando yo digo Que devolviste a mí Mi alma Con empatía El Con empatía Podría ser Atribuible Al creador Que me devolvió Mi alma O podría ser Atribuible Al alma misma Que el alma Después de las horas En que yo Cuerpo Dormí Mi alma Se cargó De empatía Y por eso Volvió a mí Porque la empatía Es El puente mágico Que une Todo con todo Que Que produce Resonancia De todo En todo Yo siento Empatía Por lo que Él hace Entonces no lo Quiero estorbar En lo que Él hace Como mínimo Y si además De empatía Siento admiración Bueno voy a encontrar Cómo Intentar aprender O ayudar O lo que sea Pero para empezar Cuando yo siento Empatía Por lo que Él hace Allí abajo Entonces Primero No puedo Molestarme Por lo que Él hace Allí abajo Y segundo Deseo que tenga Éxito En lo que Él hace Ahí abajo Y cuando Yo estoy Acostado En Uno de 60 Como dijimos Ayer De la muerte Que tal es El sueño Mi alma Que se fue Hacia arriba Que es decir Hacia lo más Adentro posible Se cargó De empatía Y entonces Vino a ser El puente A renovar El puente Entre lo divino Que hay en mí Y lo divino En que soy Y eso es hermoso Porque entonces Ocurre Que cuando recién Empiezo mi día Yo Soy el cuerpo Que tiene que recibir A su alma Otra vez Si dejo De recibir A mi alma No lo quiera Allem Entonces ocurre Que me morí El momento De la muerte Del cuerpo Acaso se puede Definir Como el momento En que se interrumpe Se corta Ese puente De empatía Entre El alma Y el cuerpo Y el alma Entonces Abre sus alas Y suena muy feliz Esto de decir Que el alma Abre sus alas He escuchado mucho Hablar Alrededor de este Concepto En los últimos meses Sobre todo De parte de gente Que ya ha desesperado De todo Caramba 6, 7 meses De la farsa Del corona De toda esta locura De encierros De privaciones De gente que se funde De gente que no tiene Dinero para comer De gente que está Encerrada Con sus hijos Y con sus padres Y con ¿Y para qué todo esto Dicen? ¿Para qué vivir Si al final Lo que hay es el alma? Rabino Usted nos dijo Que lo de verdad Es el alma No Lo de verdad Es todo Porque parece Que vinimos acá Vinimos a esta configuración A esta matrix A este juego A esta proyección A cumplir cosas Y por eso A hacer Como explicamos muchas veces A hacer en detalle Lo que Lo divino que hay en mí Sabe globalmente A pasar el conocimiento De lo global En un código Que Jojma La sabiduría El papá Le pasa A Viná La mamá El entendimiento La comprensión Y entonces En este mundo Viná Produce realidades En racimos Escolot Sefirot Y sefirot Y adentro de cada Sefirá más sefirot Y adentro de cada Sefirá sefirot Y así Venimos a llevar El plan De la creación Mental Espiritual Infinito Al máximo detalle Posible Venimos a sacar A luz Toda la belleza Que existe En términos Del concepto Abstracto En términos De lo espiritual Que no se ha Introducido En el tiempo Nosotros somos Los obreros Que venimos a meter En el tiempo Todo lo que no cabía En el tiempo Y así lo hacemos Detalle por detalle Pedacito por pedacito Hay una idea De silla Nosotros A lo largo de siglos Y de milenios Terminamos por crear Todas las sillas Posibles Y así sucesivamente Y pareciera ser Que nuestra alma Yo alma Cuando no soy el alma Cuando soy el cuerpo Que se queda agarrado A esta matrix Agarrado a la escenografía En situación de descanso Entonces Dejo libre al alma Para que vaya A hacer su trabajo Como cuando Como cuando Mi amigo Shaul Pobrecito Está con un respirador Todavía Con lo que Recuerdo En América Latina Hace muchos años Le llamábamos Un pulmotor O sea Un pulmón artificial A motor Que respira por ti Porque tus pulmones No quieren Y entonces Estuvo varias semanas En una suerte De coma inducido Que no es lo que Van a decir los médicos Pero yo voy a decir Que ese coma Viene a servir Al hecho De que El alma profunda La conciencia De verdad Haga el trabajo Que tenga que hacer Reúna empatía Para venir a curar Al cuerpo Y en tanto El cuerpo está Ahí En stand by No molesta No molesta Al trabajo del alma El alma puede revolotear En las profundidades Y el cuerpo No la molesta Hasta que el alma Viene a curar Salvo que los médicos Se interpongan En el camino Entonces Ahora entiendo Más todavía Porque como digo Melech Hai No estoy usando Conceptos abstractos Estoy hablando Como que yo soy Un cuerpo Y el rey Es como si fuera Otro cuerpo vivo Como yo vivo Adelante mío Y yo le agradezco A lo divino En que soy Que devolvió A mi cuerpo Mi alma Provista de empatía Y cuando mi alma Está provista De empatía Entonces viene Viene a resonar Con mi cuerpo Mi alma Y mi cuerpo Unidos En una sola cosa Porque están Bien enchufados Entonces Ejercen La empatía En derredor Y ahora entonces Vamos a hablar Muy brevemente De esa empatía Que ejerce Mi alma A través de mi cuerpo En derredor Paréntesis Que no es un paréntesis Se trata de eso Hace unos días Publiqué un post En Facebook En Twitter No sé si en algún otro lado Mostrando La foto de esto Esto está genial Se llama Al menos en esta versión De JBL Se llama Soundgear Esto es absolutamente genial Tiene un parlante acá Un parlante acá Un micrófono acá Un micrófono acá Y se conecta Simultáneamente Por Bluetooth A dos aparatos distintos Yo por ejemplo Suelo tenerlo Conectado A este aparato En el cual Mayormente recibo llamadas Y A otro aparato Donde lo puse Y A este otro aparato En el cual Escucho cosas Y entonces Salgo a caminar O salgo a manejar Y Puedo Escuchar conferencias O audiolibros O lo que sea O shiurim Y Cuando suena el teléfono Porque alguien me llama Se interrumpe en este Y suena en este Y yo hablo por este Y cuando termino la conversación Este coso hace el switch Y me pasa este de vuelta Y automáticamente Le da play A lo que fuera Que estaba sonando Una pura maravilla Pero Lo publiqué Lo publiqué De un modo extraño Lo publiqué primero Porque estoy enamorado De este aparato Y les Lo recomiendo a todos Hasta que la tecnología Hace Algo que nos aporta Tranquilidad En vez de aportarnos Anhelo O ansiedad Hay que aprovecharlo Yo este lo recibí de regalo Y fue un descubrimiento Maravilloso Pero lo publiqué Por otra razón Lo publiqué Porque quiero publicar Un concepto Así como llevo Algún tiempo Hablando Muy muy despacito De la idea De salud consciente Como Como un concepto Distinto De salud No distinto Distinto De la ortodoxia Distinto De aquello Con que nos están Contaminando Etcétera Etcétera Quiero hablar De economía moral Porque cuando Yo Alma y cuerpo Me encuentro Con El deber Y el cometido De ejercer Empatía Con mi mundo Ejercer empatía Con mi mundo No es solamente Abrazar Y decir frases bellas Es ejercer empatía De este mundo Y este mundo Tal como lo conocíamos Con sus reglas Como lo conocíamos Gracias a Dios No me habéis oído Esta palabra Muchas veces Pero pocas veces Fue tan apropiada Como ahora Ese mundo Que conocíamos Se está yendo Al carajo Señores Ese mundo Que conocíamos La vieja Y querida Normalidad No era querida Era vieja Sí Pero no era querida No conozco Nadie Básicamente Consciente En sus cabales Que quiera volver O que quiera Que el mundo Vuelva A aquello Que llamábamos Como podíamos Llamábamos Normal Siete Ocho meses Atrás No Un mundo Gobernado Por la mentira Un mundo Gobernado Por la injusticia Un mundo Horrible Se estaba haciendo Y por eso Tenía que pasar esto Que es glorioso ¿Se acuerdan? Decíamos al inicio De la plandemia Decíamos Corona Corona Keter No podría ser más claro Estamos en plena conducción De la sefirá de Keter Y ahí seguimos Empezó por Purim Que es cuando Empieza la conducción De la sefirá de Keter Ahora estamos a punto De llegar a Rosh Hashanah En Rosh Hashanah Es cuando Vamos a enmendar Nuestro trabajo Frente a la sefirá de Malhut Del reinado Para engendrar Un Keter nuevo Una corona nueva Atención Decíamos Desde ese momento Que Tenían que pasar Un montón de cosas Porque había Una vieja normalidad Que tenía que irse A pique Bueno Ahora tenemos que tener cuidado Porque quienes tenemos Que engendrar La nueva normalidad El nuevo mundo Somos nosotros Y hay cosas Del viejo mundo Que Ya lo están haciendo Pero se van a seguir Agarrando como Garrapatas A la piel Del mundo nuevo Y no hay que Dejarlas que Pervivan En el mundo nuevo Y les voy a Mencionar dos Que son apenas Manifestaciones Son manifestaciones Burdas A flor de piel De cosas Del mundo viejo La primera de ellas Se llama Dropshipping Pongan Dropshipping En Youtube Se van a encontrar Montones de videos En todos los idiomas De gente Que quiere enseñarles A hacerles A hacerse millonarios Con Dropshipping Mientras ellos Se hacen millonarios Dándoles cursos Acerca de como no Hacerse millonarios Con Dropshipping Que es Dropshipping Una escena muy básica Un tipo Navega por AliExpress En AliExpress La última vez Que me fijé Hace un par de años Había más de 8 millones De productos Pongámosle por caso Que hoy De suyo Hay mucho más que eso 8 millones De productos Si tú estás buscando Una batería externa Portátil Para tu celular No encuentras una Encuentras Mil O dos mil Y si tú no entiendes Técnicamente A fondo De qué van las diferencias Entre unas y otras No sabes elegir Entonces Vengo yo Dios libre y guarde Y ojeo Y bueno Y tengo una vaga noción De que son los amperes Y esas cosas Y veo qué enchufes tiene Y cuántos aparatos Puedo cargar a la vez Y qué visor tiene Para saber cuánto Le queda de energía Qué sé yo Veo todo eso Y entonces encuentro una Y digo Me gusta Y la encuentro a 9 dólares Busco un poco más Siguiendo Buscando cosas parecidas A esa Encuentro la misma A 7 dólares Entonces voy De modo relativamente sencillo Me copio la descripción Del producto Me lo guardo En mis favoritos Me aseguro De que ese producto Lo envían A cualquier parte del mundo Gratis O casi gratis Me robo las fotos Y entonces voy A Amazon A Ebay O a mi Tienda En Shopify Donde todos Básicamente Se dedican a eso Y Esta cámara Que yo no la Esta batería Que yo no la compré Ni pienso comprarla Pero que la encontré En 7 dólares La subo Subo todas las fotos Subo la descripción Mejoro la descripción La convierto En un texto Publicitario bueno En más de un idioma Y digo ¿A cuánto se vende esto? 29 dólares Pumba Lo pongo en 29 dólares Gasto 3 pesos En moverlo un poco Le hago Una campaña paga En Facebook En Instagram Que se yo que Y Seguramente vendo Unas cuantas Porque 29 dólares Todavía suena barato Para quien no se aventura En las profundidades Oceánicas De Aria Express Ahora ¿Qué hice yo Si hice eso? Yo hice algo que No va con la idea De economía moral Un incremento de precio Muy moderado Si tenía sentido Porque hay un valor Que yo si agrego Que es el filtrar Entre 8, 9, 10 millones De productos Aquel que yo recomiendo Pero No encontraba Como eso podía convertirse En una actividad moral De repente me encontré Y estoy diciendo Alibaba Aliexpress Pero no Para hacerles propaganda A ellos Esto probablemente ya Es encontraba En muchos otros lugares Como modelo de negocio Es muy viejo Pero como fenómeno De masas Ahora En el mundo nuevo Es nuevo Y muy interesante De repente Entré a Aliexpress Y encontré Que El sistema de afiliados De Aliexpress Ahora me permite En Por lo menos En la enorme mayoría De los productos No sé si en todos Pero en una gran mayoría De productos Que se venden allí Yo puedo Ofrecerlos a la venta Elegir el producto Aportar el valor agregado Que aportaba Que es decir Entre estos Mil baterías Yo elijo esta Porque me parece Que es la mejor O Hay Por lo menos Encontré 70, 80 Ofertas distintas De este mismo aparato Con diferentes marcas En precios En precios que van Porque el valor Porque el valor Que yo agrego Entonces El que lo paga Es Aliexpress No la persona Que va a comprar La persona Que va a comprar Lo va a pagar Lo mismo que yo Los mismos 15 dólares Creo que Como 82 Que estaban en el aviso Que compartí Hace unos días No estoy pensando En dedicarme al comercio No tengo tiempo Para eso Este Estoy Estoy maravillosamente Ocupado En hacer lo que Estamos haciendo juntos Pero Pero ese tipo De experimentos Dicho sea de paso Nadie entró Y compró nada Este Ese tipo De De experimentos Tienen que ver Con encontrar Para qué Es que Esta mañana Hashem Me devolvió A mi cuerpo Un alma Cargada de empatía Porque En el mundo De los cuerpos En el mundo Opaco En el mundo De la acción En el mundo Denso Del tiempo En que las cosas Se mueven En las dimensiones Del tiempo Y del espacio Y de la conciencia Ahí Mi ticum Mi enmienda Verdadera La más importante Es la que yo hago Por vía De la acción Esa acción Que luego Va a dar forma Va a dar forma A mi alma Al apóstol Todo lo que yo hago Acá en el mundo De la acción Actuando Va a incidir En mi alma Que es eterna Y mi cuerpo Se va a quedar Acá abajo Y se va a desintegrar Seguramente Y va a volver A despertar En algún momento Y va a volver A irse En tanto Al alma Que guarda Mi conciencia A lo divino Que hay en mí La espera Una reconexión En el océano De la conciencia De lo divino En que todo es Pero para eso Yo tengo que hacer Una economía moral Aquí Tengo que tener Una conducta moral Aquí Y entonces Completo mi frase Por la mañana Cuando digo Gracias Gracias Rey vivo Rey vivo Y que te sostienes Por ti Y que a mí No me precisas Para nada Que devolviste En mí Mi alma Con empatía Para que yo pueda Ejercer esa empatía En derredor Y acabo de daros El ejemplo De La economía Pero tengo Una infinidad más Que me trata Yem Con esto De tratar De aprender A hacer Teshuvah Porque esto Es hacer Teshuvah Con la ayuda De Ayem Los vamos a seguir Compartiendo En estos días Hasta Rosh Hashanah Y hasta Kipur Porque la base Y el fundamento De nuestra Teshuvah Es hacer De este mundo Del mundo De lo material Del mundo De lo efímero Del mundo De lo degradable Del mundo De lo que muere Un mundo justo Y bueno Que se rige Como hemos dicho Compartido tantas veces Se rige Por las leyes De los cielos Mi trabajo Acá Es llevar A tal nivel De De belleza De 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 perfección De elegancia De amabilidad Mi conducta En este mundo Al punto Que se pueda decir Que este mundo Mío Se rige Por las leyes De lo divino En que somos Termino diciendo Rabá Emunateja Enorme Es tu fe La fe de él ¿En quién Tiene fe Hashem? En el hombre Como gustaba Victor Franklin Ese hombre sagrado Que también Nos ayudó A aprender A pensar Y a conocernos A nosotros mismos El sentido De toda la fe Que tiene Hashem En el hombre Está en que Yo voy a convertirlo En divino Lo profano Cuando yo ejerzo La economía moral Cuando yo ejerzo La salud Consciente Que no haya de verdad Límites entre yo Y mi prójimo Cuando yo ejerzo Lo divino Sobre lo que No se nota fácilmente Cuán divino es Cuando convierto Lo oscuro en luz Cuando tanta Tanta es la luz Con que ilumino Mi propia realidad Que mi luz Se expande Haciendo retroceder Hasídicamente A la oscuridad Entonces Yo estoy Guiándome a mí mismo Por el camino De la Teshuvah Y del amor Y de la empatía Que están dentro De la Teshuvah Y estoy llevando A mi mundo Hacia la Geulah Gracias por acompañarme Hasta aquí Seguimos aprendiendo Juntos Cómo se hace Teshuvah Cómo se construye El mundo nuevo Gracias Jaberim Shalom Cómo se hace Teshuvah